Vamos a parar la pelota un ratito, vamos a contar una historia que merece ser oída. Así que si podés, escuchá y para la oreja, porque realmente algo así no se escucha todos los días. Candelaria Yamun es una amiga, colega, periodista, una periodista que además con su narrativa me ha sacudido, con sus trabajos de investigación me ha hecho ver cosas que no creí que fuera a ver, y con quien además me une una anieja amistad. Nos conocimos en el diario Crítica, ahí la conocieron también mis compañeros y amigos Alejandro Wall y Gabriela Vulcano, y después de haber laburado juntos ahí nos seguimos viendo, nos cruzamos en fiestas, nos vemos para los cumpleaños a veces, a veces no, porque ella se fue a vivir al campo, ahí rehizo su vida, ahí está publicando también desde ese nuevo lugar, y tiene ya en su trayectoria, además de haber trabajado en Clarín, haber trabajado en C5N, haber trabajado ahí en Crítica, haber sido cronista de policiales, haber escrito un libro como el del caso Candela, realmente muy impactante, tiene ya un peso propio en tanto firma. Candelaria Yamun escribió en revista Amfibia, bueno, la pueden buscar por ahí. Lo que acabo de publicar es la historia de su vida, y la historia de su vida tiene detalles que no conocíamos incluso quienes creíamos conocerla. Es una historia de vida que además le puede servir a muchísimos y a muchísimas y a muchísimes, y lo digo especialmente porque es una historia que habla de algo de lo que en los medios no se habla, de la gente intersex. Cande cuando nació la anotaron como Esteban, y esa es la historia que cuenta en el libro que tengo en mis manos, que es una preciosura de un vuelo poético realmente conmovedor, que editó Sudamericana, que está presentando acá en este momento por primera vez, y que se titula Ese que fui. ¿Quién es ese que fuiste? Cande, bienvenida. Buenas tardes y gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, salir del clóset con amigos es algo inesperado, porque, bueno, estoy saliendo ahora del silencio, del silencio que recorrí durante mucho tiempo con mucha angustia, y ahora creo que en perspectiva y habiendo escrito Ese que fui, lo puedo contar mi historia, que mi historia ojalá le sirva a otras historias, a otras vidas que ilumine, y lo puedo contar desde un costado, desde el amor, no desde el desgarro, ni desde la bronca. Y creo que eso es el amor de ustedes, de mis amigos, de mi familia, de haber hecho durante muchísimos años psicoanálisis, entre paréntesis lo recomiendo. Y es salir del clóset emocional, no teniendo vergüenza, no teniendo miedo, y también es una manera de reparar no solo mi vida, y también, no por ser autorreferencial, pero a partir de la historia que me tocó vivir, que es la que vivo, a partir de mi vida, poder a salir de la oscuridad, no solo a personas que pudieron transitar por una vida similar a la mía, sino creo que nosotros, todos los que estamos en esta mesa, y capaz que lo que me están escuchando, somos de una generación que vivimos en mayor o menor medida en silencio, y somos la generación que le tenemos que poner palabras a ese silencio, y nos tenemos que animar a hablar de cosas que están tan veladas. Desde que fui, soy yo, cuando nací, el 5 de octubre, en La Plata, mis papás, bueno, nací y fui a Esteban, durante un mes me llamé Esteban, me bautizaron así, porque mi viejo era un tipo muy católico, mi mamá también, y Esteban es el primer mártir del catolicismo, entonces bajo ese peso litúrgico fue que me bautizaron, y mi vieja empezó a notar que yo perdía peso, que vomitaba de una manera que no era normal, y me estaba muriendo. Entonces mi vieja vio que la situación estaba complicada, y me llevó rápido al hospital, al médico, primero al pediatra, y después me derivaron al hospital de niños, a niños de La Plata, y ahí se dieron cuenta que yo tenía un diagnóstico que se llama hiperplasia suprarrenal congénita del tipo perdedora de sal, y tenía un desequilibrio químico que era incompatible con la vida. Entonces lo primero que hicieron fue estabilizarme químicamente con medicación, y en paralelo con la misma velocidad que fue esa estabilización, le dijeron a mis papás que yo no era un varón, sino que era una nena. Lo quiero poner en contexto, en 1981 hablé en la dictadura, en mis viejos, clase media, que eso fue como que no entendían nada, eran papás ya, y ahí les modifiqué, se modificó abruptamente su vida, dieron su vida por mí. Este libro viene a reparar también sus vidas, ya no están, pero viene a eso, a que ese silencio, si están en algún lado, lo suelten. Ellos cuando entran en contacto con el sistema médico, empiezan a recibir instrucciones, lo que vos relatás es como una seguidilla de órdenes que les dan. ¿Cómo reconstruiste eso, y qué fue lo que siguió a ese diagnóstico? La reconstrucción fue una investigación, yo creo que uno elige el oficio si puede, si tiene el privilegio de poder elegir un oficio, va como trazando su vida, como para poder llegar a un fin que uno necesita. Yo creo que fui o soy periodista, por el fin ese, yo empecé a escribir este libro cuando tenía 17 años, como pude, sin ningún tipo de nada literario, nada así, hace 24 años que estoy con esto. Y a mis viejos, a los, yo te juro, después de haber investigado todo lo que investigué, yo estuve en mi propio, o sea, llegué a tal nivel de detalle de la investigación que yo siento que estuve en mi propio parto, estuve en esa reunión con esos médicos que le dijeron a mis viejos que había que operar de urgencia, que esa operación de urgencia fue pura estética, porque no era una función biológica la que tenían que modificar. A los tres meses, yo entré al quirófano, me llamaba Esteban, y salí del quirófano, y me pusieron María Candelaria, en esa entrada del quirófano me mutilaron el clítoris, o lo que era, cuando yo nací, eso, tenía el clítoris por encima, entre comillas, del tamaño normal que clasifica la ciencia médica, era un poquito, un poco más grande que la norma, entonces todo lo que sobraba dentro de esa norma fue mutilado. Y después tuve sucesivas cirugías, entre comillas, reparatorias, entre comillas, para modificar, para poder cambiar, para poder mejorar, y esas cirugías a mí me trajeron un estrés postraumático que lo sigo padeciendo, que lo sigo llorando, que lo sigo sintiendo, que la primera vez que tuve un orgasmo pensé que tenía un ACV, porque pensé que yo nunca iba a tener un orgasmo, y fui a la psicóloga y le dije, Silvia, tuve un ACV, y Silvia, madre de todas las madres, psicóloga de todas las psicólogas, que tiene una cercanía más cercana a Freud y Alacán que cualquiera de los mortales, me miró y me dijo, no, no tuviste un ACV, lo que tuviste fue un orgasmo y se celebró como un nacimiento, y de ahí en adelante, con cada vez más frecuencia, pudo reencontrarme con mi cuerpo, puedo sentir que, que bueno, que el otro día, por primera vez, algo muy, muy cosas que no lo podés creer, pero, si me están escuchando, es para ellas, que fueron tres médicas, un hospital público, ahora que viste que todo, tiene que, que están todo en tela de juicio, que hay que privatizarla, cerrar todo, 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 hay que cerrar, hay que vender el órgano, hay que hacer todo para sobrevivir, tres médicas de un hospital público, con un amor, que nunca, un amor de madre, me hicieron por primera vez un pap, porque, la ginecóloga, yo digo, no, vos no necesitas, y viste, yo tenía miedo, y qué sé yo, y por primera vez, me sentí súper abrazada, súper amada, y, y bueno, fueron sistemáticas, las cirugías, y, no fueron reparadoras, ¿hasta cuándo, Cande? La última fue a los 17, porque fue una cirugía, que vino a reparar una anterior, a los 12 años, que en esa cirugía, a mí me dejaron como secuela, como una, una incontinencia uninaria, yo, por ejemplo, no sé, estaba bailando, o estaba hablando con unas amigas, o estaba, en ese momento, no sé, jugando, yo jugaba al hockey, y, y me hacía piso, y automáticamente se me terminaba la, la alegría, y, bueno, después la, la última fue a los 17, y ahí me repararon, la del anterior, y, yo a veces pienso, digo, ¿cómo puede ser que yo a los 17 años, tampoco haya preguntado nada? Pero bueno, creo que, como hipótesis trasé, que uno a veces no pregunta, lo que no puede, no tiene la posibilidad, de poder soportar, uno pregunta hasta lo que soporta, entonces, por eso no, creo que, no llegué a, a preguntar tanto. Bueno, el libro es, este, can descommovedor, hoy, hoy te lo, te lo pude decir antes de este programa, pero, me gustaría que, que puedas contar eso que vos contás en el libro, en relación a esa, a esta cosa de, llevarte a la normativa, ¿no? Porque, a vos te someten a una operación, que incluso en un momento leo, que es considerada, si no, de tortura, ¿qué implica eso? Digamos, ¿qué implicó esa cuestión? Y, ¿cómo está mirado hoy? Porque incluso participaste en un encuentro, en el encuentro de mujeres, y demás, si pudiste hablar también con, con otras personas. Nosotras, Gaby, te incluyo, no, no, en nuestras infancias, no, no vivimos la transformación del feminismo. Hoy sí, cambió, pero antes dentro de, o sea, si nacía una persona con estas características, automáticamente se, se lo corregía y se lo mutilaba. Esa, esa mutilación lo que hace es cortarte lo que, literal, no, no estoy haciendo nada, digo, cortarte lo que sobra, y en esa, en eso que sobra, se van tus ramificaciones, se te va, se te va tu líbido, se te va tu, tu placer, o sea, te acomodan, no para el gozo, te acomodan, como para que vos encajes en esa, o sea, presumen que vos vas a querer tener un hijo, presumen que vos vas a ser heterosexual y querés ser penetrada, presumen que vos vas a querer ser madre, es una, presumen todo eso de antemano, y hoy hay protocolos en los centros de referencia, en el Garraham, en el Niños, hay protocolos, hay médicos y médicas que están mucho más informados, que el paciente tiene una incidencia mayor en su diagnóstico, pero bueno, a mis viejos no le dieron opción, yo, obviamente, la vida de una persona con un padre o con una madre tiene muchísimos altibajos, o sea, yo, o sea, mi viejo se murió cuando yo tenía 12 años y no le pude cargar las tintas a él, y creo que sí a mi vieja, y bueno, por momentos yo tenía rechazo también por mi mamá, porque yo me enteré de todo esto, revisando un cajón del escritorio de mi viejo, encontré una carpeta verde que decía Candelaria Salud, y ahí estaba no solo el diagnóstico, sino a mi nombre, Esteban, yo decía, Esteban, ¿cómo puede ser? Lo que supusiste que era un gemelo. Claro, y ahí en ese momento dije, no, pero no puede ser, porque 5 de octubre, qué sé yo, y ahí empecé a hilar, digo, me hacían los análisis, me hacía, yo, digo, dentro de mi rutina de infancia, era análisis de sangre, en placas de manos, análisis de orina, o sea, tuve un control médico muy estricto, porque sí tengo un diagnóstico de base que necesita tener un seguimiento clínico, y a mí hasta hace muy poco escuchaba el nombre Esteban y se me ponía la piel de gallina, más allá de que, o sea, por suerte no me gusta el nombre, o sea, pero eso ya es como para descontracturar, digo, pero te enterás de todo eso y bueno, pude reconstruir todo ese hilo de historia, toda esa identidad, porque este libro es la reconstrucción de la identidad, a través de los relatos de los que estuvieron. Ese libro del que habla Cande es Ese que fui, y quien está hablando es Candelaria Yamun, su autora, el libro se subtitula Expediente de una rebelión corporal, eso que te hicieron, ¿se hacía en todo el mundo en ese momento? Porque lo que vos contás es que tu viejo va a buscar las terapias más de avanzada en Estados Unidos, se gasta la guita que no tiene y todo. Entonces, sí, era lo que estaba en los manuales, era lo que se hacía, era lo que mis viejos siempre buscaron la excelencia, o sea, si mi viejo empezó, se enteró que había una persona, un médico en tal lado, él empezó a juntar dólares, la medicina en ese momento que yo tomaba no estaba acá, entonces las trajo, las traía de Estados Unidos, y también traía para otras personas que tenían un mismo diagnóstico y no podían acceder de manera a esas medicinas. O sea, era lo que se hacía en ese momento. Sí, sí, y además, por ejemplo, una de las cosas que yo no lo podía creer, que en un momento lo que yo empecé a hacer fue como cada vez que iba a ver a mi vieja, me traía un poco de información, era como ir a la casa de mi vieja, aparte de ver a mi mamá, era como una pesquisa. Entonces decía, bueno, a ver, acá está la caja de los recuerdos. Entonces lo que agarraba era el álbum de fotos y empezaba a ver, no sé, cómo estaba vestida en el bautismo. Entonces en el bautismo, en un primer bautismo, que es cuando me bautizaron el nombre de Esteban, estaba vestida de celeste. Entonces, claro, esto era un niño. Y después, no hay una foto en perspectiva, mi papá hacía las velas de bautismales, y las hacía él con un punzón, y le ponía el nombre del crío, ¿no? Muy católico. Sí, muy, muy, muy zarpado. De hecho, quiso ser cura. O sea, un tipo muy, muy, muy practicante. Y el tiro de cámara del bautismo en la Catedral de La Plata, en ningún tiro de cámara está el cirio bautismal, que dice, Esteban, es improbable que eso haya pasado. O sea, entonces, y hay otra foto, que yo estoy vestida de rosa, que ya soy más grande, y el cirio bautismal dice Candelaria, y está tipo la Copa del Mundo, así, mostrada en primer plano. Entonces, y de ahí, de esa pesquisa que hice con esas cajas, encontré un número de expediente, y mis primos, Juan Martín y Ana Clara, que son abogados, y Elea, me ayudaron a redactar un escrito, para poder empezar esa búsqueda de ese expediente, y mi primo Juan Martín me dijo, esto es improbable que esté, después del 81, se puede haber inundado, lo pueden haber quemado para hacer lugar, pero estaba. Y yo encontré ese expediente, y vi a mi mamá y a mi papá entrando a tribunales, estaba el documento, el librito de Esteban. Ellos peleando por qué. Ellos no querían que en la partida de nacimiento, haya una tachadura. Un incidente. Claro, que yo tenga que dar explicaciones, de mi privacidad ante nadie. Hoy entiendo que mis viejos, hicieron lo que estuvo a su alcance, para que, primero para que yo viviera. Para cuidarte, para cuidarme. Y uno entiende a los padres, uno entiende a los padres, que lo único que dan es su vida, mal, bien, con errores, pero para cuidar a los hijos. Cande, como dice Ale, el libro es bellísimo, es bellísimo, y todo ese proceso que vos contás, de lo que tiene que ver con esta reconstrucción de la identidad, ¿qué te pasa ahora, después de que hiciste ese trabajo? Supongo que no se termina con este libro, pero, ¿qué te pasa ahora? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Cómo? Y mi mamá tenía una frase que decía, era cuando yo me tenía que hacer un análisis que era complejo, no sé, era como sacarme la catedral de encima, y siento que tengo un peso, como que estoy, no sé si la palabra es liberada, pero sí, como, como, como que, que lo pude, pude hacer eso. Mi mamá, tenía mucho miedo que mi historia, llegara a los escritorios en ese momento, José de Ser, que era el gran periodista que perseguía, claro, que perseguía fenómenos. Y tuviste pesadillas con eso. Sí, que perseguía fenómenos, y que, bueno, que mi vieja, como que tenía un poco también eso, una vez me lo contó, y hoy siento que dale, vení, José de Ser, acá estoy. Entonces, viste, como, una cosa de, de reivindicar, así, como reivindicar, eh, el hablar, ¿no? El poder contar, el poder salir, el poder contar de una manera amorosa, eh, creo que también acá está la palabra de mis padres, eh, está la palabra de mis hermanos, que también los quiero liberar de ese silencio, está la palabra de mis primos, tíos, que también cargaron con este silencio de una, de, de eso, ¿no? De poder, poder contar y dar a la, dar, dar luz a un hecho. Eh, yo pensaba, bueno, vos recién lo contabas, el oficio de la periodista que hace policiales, nosotros te conocimos hace 15 años, y comenzamos una amistad en crítica, y vos buscabas las historias de las víctimas de, de, de accidentes de tránsito, eh, y bueno, trabajaste durante mucho tiempo con el objeto, con, con una víctima, ¿no? Dentro de tu objeto de, de trabajo, y de pronto te reconstruiste, y tenías que buscarte a vos misma, eh, a veces es difícil tomar distancia, ¿no? De, de alguien que es víctima, ahí con vos no podías tomar distancia de tu propia historia. No, pero siento que siempre tuve una empatía superior con esas historias, y hoy me doy cuenta que, que, eh, no digo que uno no tiene empatía con un otro porque no, no, no haya tenido una historia de vida, pero me empatizaba muchísimo más, y podía llegar a un, a un nivel de, de, de empatía con el otro. Pero bueno, sí, en este caso, tuve la edición de Ana Laura Pérez, que me hizo salir, porque escribir de su, de tu propia vida, crees que todo es importante, ¿no? Que, que un hecho tuyo es algo glorioso, y hoy tenés que tener la editora como para ti, vea, es un hecho glorioso, pero no para ahora. y. Una de las mejores editoras de la Argentina, ¿no? Sí, además la mam, o sea, la quiero un montón, eh, y después también Luciano Lamberti, que, eh, yo me venía a, a tomar clases con él, eh, y también, nada, o sea, le di un vuelco al libro que necesitaba, de poder tomar esta distancia que vos decís, como para decir, bueno, no soy una víctima, no soy una víctima, eh, es una historia que estoy contando, que me pasó, que me atravesó, pero que también tengo que tomar esa distancia respetuosa como para poder mirar con perspectiva lo que a mí me pasó. Cande, ¿por qué esperaste a que no estén más tus viejos para escribir este libro? O más que para escribirlo, para publicarlo, porque como decís, lo venís escribiendo desde que tenés 17 años, desde que tenías. Sí, eh, yo en una parte del libro cuento que para mí, yo escribía con la liviandad de que mis padres no estuvieran y no lo podían, no lo iban a leer. Me parece que era, pienso hoy, ¿no? Para preservarlos. Es como cuando, no sé, tu hijo se manda alguna y vos lo descubrís, pero no lo querés decir, porque sabés que lo vas a poner en inferioridad de condiciones o lo podés llegar a lastimar, qué sé yo, cualquier cosa, que una travesura que se haya mandado y sabés que lo hizo, pero hoy me hubiese encantado que mi vieja estuviera y poder darle este libro, y poder sanarla y poder decirle, verá, vieja, te agradezco la vida, te agradezco todo, y creo que, bueno, mi vieja murió en diciembre, y, y bueno, un poco se lo dije en la terapia intensiva. Yo le conté, ella se murió, tuvo Alzheimer, y en algunas de las entrevistas que le hice ya con, con bastante deteriorada, y antes también, que yo estaba escribiendo un libro, y ella se me decía, y de qué, y no sé qué, y bueno, y fue, también eso, fue un viaje, también de, de madre e hija, para, para reconstruir esta historia, y bueno, yo a mi mamá la ayudé a morir, para que se cumpliera el, el derecho de una muerte digna, y, y fue también eso, ¿no? Me puse en el lugar de mi vieja, ella peleando por, por mi vida, cuando yo nací, y yo peleando por su muerte, para que ella tuviese una, una muerte pacífica, y merecida. Cande, esto que seguro le va a servir a un montón de gente, para comunicarse mejor, para hablar mejor, para, para, llevar mejor su vida, es algo que le debe pasar a, a otros, a otras, a otros, cuando te encontraste con, con otra persona que atravesó una situación similar, y que pasó por intervenciones quirúrgicas de este tipo, así, tan, tan lacerantes, ¿qué, qué sentiste? ¿Qué pudiste intercambiar? Mirá, yo no sé si hay una, hay una, hay algún patrón que se, que se, un patrón de conducta médica que se repite, pero sí, cuando yo entrevisté, hay un testimonio de, de, en el libro, de, de, de Paulilla, que, que ella tuvo la misma, el mismo diagnóstico que el mío, con una diferencia, ella no pierde sal y yo sí, pero bueno, también le, le hicieron intervenciones, y nosotros empezamos a hablar, porque te criás creyendo que no hay un otro. Que sos la única. Claro, entonces sos un monstruo, viste, como, o sea, pero no, no, no desde la malicia, no, pero sí, pará, ¿qué pasa? Además, perdón, además en un contexto en el que vos te fuiste a un pueblo chico, a sauce, ¿no? sí, bueno, y eso a mí me pasa que también, ¿no? Uno se va, yo estaba viviendo, vivimos muchos años en Buenos Aires, qué sé yo, y uno a veces se encuentra en el lugar más ínfimo del mundo, y yo salgo del clóset desde un lugar ínfimo, y decís, la madre, qué bueno. Y esto que sí, encontrar a, encontrar a pares, eso hace el feminismo. Ahora que también quieren eliminar el feminismo de la boca de todos, todas y todes, y me parece que es, es algo que, que, que es muy necesario, también es muy necesario la ESI, que se dé en los colegios, que se empiece a hablar, que haya educación sexual integral, ¿no? Que ver, no, 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 un niño no tiene que saber cómo es la anatomía mirando pornografía, si no tiene que tener esas herramientas, porque si yo hubiese tenido ESI, quizás hubiese tenido la posibilidad de elegir, por lo menos la pregunta. Entonces, me parece que también es un libro como para poder debatir que estas cosas tienen que hablarse, tienen que contarse, tienen que estar de una manera luminosa, no como un tabú, y a mí me pasó que en el encuentro que se hizo en La Plata, en el encuentro plurinacional de mujeres, yo fui al taller de intersexualidad, y por primera vez hablé ante, ante la, ante todas las que estábamos ahí, y fue reparador, porque todos me empezaban a mirar, y yo, y era mi ciudad, yo me salí, en la plaza, Claro, ¿entendés? Entonces digo, estas calles yo las recorría, ¿viste? Y ahora estoy hablando, y bueno. Esto fue el anteaño pasado. No, sí, en el 2019 creo. 2019, antes de la pandemia, antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia, 19, y bueno, mi compañera también, que ahora está escuchando, le mando un abrazo enorme, que está cuidando de los animales, y de la casa, ella también, es la primera, la primera pareja con la que yo pude hablar, de todo lo que me estaba pasando, y ella fue la primera editora de este libro, y poder escribir un libro con, con tu pareja, con tu compañera, que te, que te entiende, que te ayuda, que te abraza, es muy reparador, y es muy reparador, esto, ¿no? De, de sacarse, de sacarse el tabú del silencio. Es la historia de vida de Candelaria Yamun, es la historia que ustedes pueden leer, también, en un libro que se lee de dos sentadas, o de una, si lo podés soltar, en dos, no lo podés soltar, y se titula, Ese que fui, Candelaria Yamun, lo vino a presentar a Pasaron Cosas, y para nosotros es un honor, en serio. Bueno, yo les agradezco muchísimo, nos debemos una, una juntada, en, un asado allá en Sauce, sí, un asado, no sé si asado, no, es vegetariano, pero les puedo hacer una, les puedo hacer una, una fideada, sí, sí, les puedo hacer una buena, una buena comida, y con mucho amor, y, y los quiero mucho, y les agradezco infinitamente el espacio, y, bueno, salí del closet en Pasaron Cosas. Son muy valientes, amiga. Gracias, loca. A ustedes. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Y qué sé yo. Búscanos en Spotify, y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast. Sí, eh.